El momento tan amargo que pasó hoy México y con querer saber en qué se concluiría su futuro como nación perteneciente a Dios y a la Emperatriz de América. Hace unas horas este fue el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si lo podemos llamar así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, postergó hoy el debate y votación de una sentencia que podría prohibir la instalación de nacimientos de Navidad en espacios públicos de todo México. La discusión del proyecto de sentencia, que propone prohibir que se instalen en espacios públicos, signos que hagan alusión a una convicción religiosa específica, estaba programada inicialmente para este miércoles 9 de noviembre en la primera sala de la SCJN. El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, responde a un amparo interpuesto por la ONG Canan Derechos Humanos contra tres ayuntamientos en el estado de Yucatán, Mérida, Chocholá y Mococha. La ONG mexicana protestó ante la justicia por la colocación de objetos decorativos en alusión al nacimiento de Jesucristo, los meses de diciembre y enero, en espacios públicos. La postergación se produce apenas 24 horas después de que organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Suprema Corte más de 40 mil firmas exigiendo que se respete la libertad religiosa en México. Tras la postergación, la SCJN podría reprogramar la discusión y votación del proyecto de sentencia en los próximos días. Expertos en la defensa de la libertad religiosa han advertido que de ser aprobado el proyecto de sentencia, la prohibición podría afectar no solo a los nacimientos en Navidad, sino a expresiones de devoción en espacios públicos como imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo. Este 9 de noviembre, la conferencia del Episcopado Mexicano, CM, expresó nuevamente su rechazo a este proyecto de sentencia. En un videomensaje, el secretario general de la CM y obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro Castro, recordó que, la práctica religiosa del pueblo, con diversas tradiciones y costumbres, está impregnada de toda clase de celebraciones y expresiones de enorme riqueza que deben respetarse y preservarse. Los obispos mexicanos expresamos nuestra gran preocupación y rechazo al proyecto de resolución que será discutido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo. En este momento en el que nuestro país está sufriendo el flagelo de la inseguridad y la violencia, desbordadas, el proyecto publicado por la Suprema Corte pretende limitar las expresiones y manifestaciones religiosas que son promotoras de la cultura de la paz y del amor entre los hombres. El secretario general del episcopado advirtió que, de aprobarse una resolución así, estaríamos retrocediendo mucho en los derechos humanos en México. Bajo esta óptica se llegaría al extremo de legitimar la prohibición de colocar o portar un crucifijo o la imagen de la Virgen de Guadalupe o cualquier otra expresión o imagen religiosa de las distintas creencias, dijo. Monseñor Castro Castro denunció además que, la prohibición de la representación del nacimiento de Jesús en la Navidad es un intento por privar al pueblo de sus expresiones religiosas más íntimas y sagradas. Rogamos a Santa María de Guadalupe, madre de los mexicanos, para que interceda por su pueblo que tanto le ama y venera en todo el mundo, concluyó. Recordemos esto no es el fin de esta batalla, hay que hacer mucha oración y unirse como nación para decir no al mal que los quiere llevar al abismo. Solo con la ayuda de Dios se puede librar esta batalla. Él cambia los corazones duros de los hombres y endereza el camino torcido de los gobiernos. Rezad y haced ayuno. Alabado sea Jesucristo. ¡ Glastheremos se puede dar que a la Navidad de. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!